Bueno, nosotros hoy entregamos 43 créditos, no vinieron todos porque muchos ya se los entregamos antes, porque tenían urgencia, entonces los entregamos antes, por un monto de 931.000 pesos. Hoy, lo más importante es que por ahí desde que se habilitó la entrega de crédito en el IPS, desde hace 4 años, ya van 6.224 afiliados que han recibido el crédito por un monto de 95.480.000 pesos. O sea que la provincia, en este caso, da el dinero, como siempre decimos, en el bolsillo lo que más necesitan, como dice nuestro gobernador. Y la tasa de interés es una tasa muy baja, es una tasa del 15%, como hablábamos, que la inflación prácticamente casi triplica esta tasa, y la mayoría de los afiliados, digamos, recibe este crédito en 24 cuotas fijas, que se le descuenta que la cuota no supere el haber neto más de un 20%. O sea que son muchas facilidades, por eso tenemos. El problema es que tenemos que ser prolijos, ojalá pudiéramos entregar créditos a una velocidad mayor, pero hacemos caja con la cuota de recupero al afiliado y ahí volvemos a entregar. De todas maneras, estamos bastante agilizados porque estos son créditos con comienzo de trámite enero y febrero de este año. ¿Qué son los requisitos para adquirir esto? El requisito único que necesita es ser afiliado pasivo y no tener ninguna cuota pendiente de un crédito anterior. Después está. Obviamente sí que en forma artesanal priorizamos aquello que nunca tuvieron crédito para que estén primero en la lista, pero no hay ningún requisito más. Como siempre decimos, el IPS no tiene crédito chica. Acá es muy difícil que una persona mayor de 65 años en la parte privada o pública pueda conseguir un crédito. Y segundo, con estas condiciones, yo le diría que los créditos nacionales tienen una tasa más del 36 al 40% que otorgan. Nosotros estamos prácticamente en un tercio de lo que otorgan en la nación. Es importante. ¿Se piensa en algún momento ampliar este crédito para los activos? En este momento no tenemos planeado todavía eso. Sí estamos viendo la posibilidad de ver en algún momento, pero bueno, todo depende de lo que podamos decir con el Poder Ejecutivo. Pero la población, nosotros que tenemos más vulnerables, es el afiliado pasivo. Que esto, digamos, nuestro dinero, nuestro fondo, como lo hizo nuestro gobernador, el mejor lugar es del dinero del Estado, es el bolsillo de lo que más necesitan. Entonces, estamos focados. Esto es un decreto que se hace, para eso necesitamos un decreto también para los activos, ¿no es cierto?